Cuando él dijo, empezó a grabar y dijo, para el carajo, tú sabes lo que esperas, a ver si YouTube me paga algún día. Porque está por gusto ahí, está grabando sin ganar nada, esperando a ver un... Sabe Dios si el 3 o 4 años... Al menos tú estás grabando, pero a la misma vez estás haciendo tu trabajo. Claro, porque... ¿Qué te voy a decir? Aquí te llega mucha gente. ¡Ay! Gracias a todas esas... Claro, si no, no llega, si no, no llega, si no, no llega. Yo sé. Seña que tu mensaje le está llegando a las personas. Y la motivación que tú tienes los hace venir hasta aquí. Claro, entonces necesito eso mismo. Por eso yo le estaba hablando, que yo rente los talleres, le dije al primer eso. Después de eso yo quiero coger, porque yo los cargos de renta los estoy vendiendo todos. Porque era demasiado control. A venta, a las ventas sí que estoy haciendo. Entonces dije, bueno, con lo que recibo vuelvo a comprar. Y es casi lo mismo que el rental, un poquito menos, pero más tranquilo.